Ese día la Feligresía Católica de la Parroquia Santa Catalina de Alejandría, de la ciudad de Usulután, desarrollaron la procesión del Santo Viacrucis, con un recorrido que inició en el Parque Monseñor Romero del Barrio El Calvario, y que finalizó en el Templo de la Patrona de la Ciudad, en el Parque Raúl Francisco Munguía. Fueron 14 estaciones preparadas por las familias que se congreguen en dicha religión, en donde representaron la pasión y muerte de Jesús en su camino al Calvario, hasta su crucifixión. La población usuluteca festejó nuevamente el Viernes Santo, con fervor católico luego que el año pasado dichas actividades fueron suspendidas por el inicio de la pandemia de COVID-19. Este año con menos afluencia de acompañantes y cada uno con mascarillas se vivió el Santo Viacrucis en la ciudad usuluteca.